Bueno, estos son programas que se vienen trabajando desde nuestra área de salud municipal y en este caso acá en el dispensario del barrio José Hernández donde se centralizan los programas para personas con obesidad y hoy hemos recibido del gobierno de la provincia a través del Ministerio de Salud estos elementos, esta balanza importante que hoy en FUNE carecíamos de la misma de una capacidad hasta de 300 kilos y bueno, una computadora y demás insumos para poder fortalecer el trabajo que venimos haciendo del municipio con los problemas de obesidad en nuestra ciudad. Bien, nos contaban los referentes del dispensario que es muy interesante esta balanza porque no había posibilidad de pensar personas con estos cuadros de obesidad. Sí, así, bueno, ahí tenemos dos problemas, ¿no? Una, no poder trabajar sobre el mismo debido a no tener exactamente cuál es el peso y poder trabajar de acuerdo a lo que establecen normas de medicina en cuanto a eso y además el tema de la inclusión, cómo se siente uno cuando no tiene o una talla o un peso en el cual la tecnología no alcance para poder trabajar el problema. Así que, digamos, muy agradecido al gobierno de la provincia y felicitar al área de salud por el trabajo que vienen haciendo y todos los empleos de este dispensario que si bien acá se centralizan todos los dispensarios y se trabajan estos programas pero acá van a estar la tecnología necesaria para todos los casos específicos. Realmente, recién los profesionales decían que hay que evitar el sedentarismo, buena alimentación. No hay excusa, es decir, no tengo plata para hacer deporte porque la municipalidad tiene escuelas deportivas sin cargo en distintas disciplinas, distintos horarios y para distintas franjas etarias. Sí, así, tenemos a través del área de deporte las distintas escuelas municipales que también para la época de verano se incrementan con las escuelas municipales que tenemos en el balneario. También este año hemos agregado ya a parte de los deportes populares y demás, algunas otras actividades como profes de educación física y además también la escuela de deporte adaptado, María Lucía Volando Alto, o sea, trabajando de manera inclusiva en esto, lo cual está dando buenos resultados con premios que han obtenido a nivel provincial, nacional. Así que, desde ya, bueno, también felicitaciones al área de deporte y a todas las personas que trabajan y a toda la gente que se acerca porque esto es importantísimo, como vos lo dices, para ver muchas veces las soluciones a determinadas enfermedades es el deporte. Y también tenemos los parques saludables, que también es totalmente gratuito el lugar para que hagan sus caminatas y también para utilizar los aparatos que son de gimnasio. Bien, y a este propósito, este sábado van a hacer una actividad que tiene que ver con la actividad justamente física, recreativa, la caminata del Día de la Madre. Sí, así, la caminata del Día de la Madre que la organiza el área de deporte municipal junto con el área de cultura y otras áreas municipales, colaboran también inspectores y demás, homenajeando a la madre, pero también incentivando esto de lo que es lo de deporte, lo que es lo saludable, donde también va a haber sorpresas y sorteos para la mamá.